El Espíritu Santo 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 a la casa de Dios, entre San Pedro y San Pablo en el nuevo gobierno para celebrar el equipo de Lucas Amin. Vamos a pedirle al Señor que ha pasado la fiesta y la alegría. Vamos a pedirle a los padres que en el cruz alta, a que todos en el lugar de ellos, el nombre que ha hablado a su hijo. Lucas Amin. ¿Y qué bien? Querido, a todos que hay que pedirle a la iglesia de Dios. ¿Es para ello, no? Para lo que pasa. Al pedirle lo que digo para su hijo. ¿Saben ustedes que se obligan a entrar a la fe? A ver, en aquellos lugares. Por tanto, los tratamientos de Dios ame al Señor y al prójimo. Como Cristo nos enseña en el Evangelio, sí. A ver. Adelina. ¿Es para mí? ¿Están muy bien en el lugar de los padres en esta tarea que educan las tiendas en el Evangelio? Sí. Sí, es que es un poco. Con gran alegría que recibe la comunidad y a los niños. Amin. Dios no es el que signo por la señal de Cristo. ¿Qué es el Señor? 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 Gracias. 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 realmente Jesús es uno de nosotros tanto así que se pone en la vida de los pecadores pero cuando Jesús es conquistado por Juan Jesús por así decirle da fuerza a las almas para poder perdonar y muriendo en la luz está por el nuevo bautismo bautismo en el fin santo porque el bautismo que dedicaba a Juan es una confesión y no se arrepentía si el pecado iba al río y el día de Dios como un río de reivindicación que todas las culturas han tenido y nosotros los realmente no vamos a hacer pero el bautismo que instable a Jesús es mucho más grande es una unión con Dios y es también que nos vuelve la reflexión porque usted y yo que hemos vuelto con Cristo y resucitaremos entonces lo único es unirnos de un modo único y resucitando a Jesús lo único a su muerte y la cruz lo único a su resucitación ¿ya? San Pablo llega a decir ya no vivo yo porque Cristo quien vive pero hoy día que se iba a detenerme en el frente de un río ¿qué dice la voz del siente? dice que los cielos se han oído y se escucha una voz bajando y cruzando en la forma de la palabra con Jesús está Jesús y cruzando el calvario dice una tira ¿y qué dice esta voz? tú eres el hijo único amado en ti en tu cuerpo todavía no puedo crecer más lo hace el esfuerzo en ti es como cuando va a una mamá que se esforza y se maravilla en su hija en su hijo y es su alegría pero yo no le digo esto porque en cada bautismo también hoy donde se reduce el semilla si tenemos fe en la fe podemos escuchar que Dios pasa y dice o le dice el semilla tú eres mi hijo muy querido en ti en tu cuerpo hasta los en tu cuerpo del universo es muy bonito en el mismo tratamento ve un texto en que Dios corredor crea salmista etc dice después lo que te ve tú eres mi hijo yo te enseñé a caminar yo te llenó a la mano yo te avisaba como niño yo tenía su oreja y me jines no brindó en el mismo invierno no brindó el mismo para que Dios por nosotros cuando se habla de la fe de Israel tenemos que ponerse con nosotros porque es una tabla la de la vida me enana me enana no habla de la fe de la fe de la fe Señor que habla de los pueblos de Israel Dios nos dice Dios nos va a sentar a mí hoy y en otro cuarto también dice que y nos alega y nos adora en nosotros la alegría de Dios Dios se alegra por nosotros se goza por nosotros ¿por qué? porque nos ama en otro cuarto también dice así como se alegra con el esposo, con la esposa así se alegra por Dios y es bonito de ser nosotros por el hecho de ese espíritu Dios se alegra por nosotros Dios nosotros por el hecho de ser nosotros somos la alegría de Dios o acaso un hijo, una hija nuestra alegría también de sus padres así también nosotros nosotros somos la alegría para Dios somos el tesoro de Dios otro no papá, mamá ¿cuál es tu tesoro? ¿cuál es tu tesoro? ¿cuál es tu mamá? ¿cuál es tu tía? ¿cuál es tu tía? más lindo que empezamos así así ¿cierto? ...y las que tienen que hacer... ...y a los hijos, los hijos... ...es un hijo, la clínica... ...una hija, la hija, la familia, etcétera... Bueno, nosotros... ...somos los hijos y la hija... ...del creador de la vida... ...y no es una cosa así... ...es una realidad... ...porque... ...alguno a alguien dice... ...no vale que yo le doy la vida... ...a mi hermano... pero el pecho ha habido el Padre y el Padre y el Padre y así, ¿quién realmente nos ha dado la vida en Cristo? Dios, por última instancia, lo hace solamente en la Reina del Padre, pero es Dios que nos ha creado, y quien nos mantiene en la existencia, también es Dios, que si Dios nos mantuviera en la existencia, no nos supiera en la existencia, el mundo que nos existe, volvería a ganar. Una cosa difícil, pero es decir, el mundo está, y tú y yo, porque Dios nos tiene, nos mantiene en la existencia, es como en la patada de la luz, en la patada de la luz. Pero es verdad que no es lo que nos está. Bueno, hoy, en el bautismo, en el aire blanco, nos sirve a dejar pureza que está el hombro. El hombro y la mujer, producto del pecado original, es como esta desobediencia de Dios, querer hacer nuestra vida a nuestra rica, no querer seguir esos caminos. Y todo lo grande que tenemos nosotros, está como rebelde de Dios, lo requiere lo que Dios quiere decir. Y por eso necesitamos ser lavado de los pecados originales, que misteriosamente pasa de generación en generación. Y así como él conoce en Chile, que es chileno. Misteriosamente también participa del pecado originales. Pero, es la linda dice, dice que San Pablo, si en Adán, todos somos pecadores, con muchas gracias a los santos, en Cristo todos somos salvados. No suelen hablar con una realidad muy individualista, porque en el mundo, en el pueblo de Paré, genera una fuerte referencia al pueblo, a la población, al país. Entonces, se entendía ese hermano, no como una hija en la vida, sino como más de una comunidad, una gran familia, todos somos familiares, cercanos, todos somos pueblos. Y por eso, que dice San Pablo, si en Adán, para el pecado original, me encantaría, al menos otros hechos pecadores, con muchas mayas razones. Cuando Cristo, ven, se expectaba a la muerte de la casita, ven, nosotros asociaban con él. Ese momento es porque el optimismo es que él se una con Cristo. Seas uno con Cristo. Como le decía a los padres de los ancianos, es lo que vive, es Cristo que vive en mí. Es bonito. Como que sería una enamorada. Y yo ya no digo, ahora es mi enamorada, vive en mí. Sí, a veces, cuando uno ama a alguien, la otra persona nos vive en nosotros. ¿Sí o no? Por eso se trata, de llevar al corazón, al hijo, a él, a la madre, a las esposas que nos amamos, al hermano, al abativo, y los tenemos en el hermano, a las esposas que nos amamos. Y pasa algo maravilloso. En el nuevo tiempo, el Padre, Dios, Jesús, y el Espíritu Santo, que es Dios, van a habitar dentro de él. Y dentro de nosotros, somos inhabitados. O sea, habilitados por la Santísima Trinidad. Esta es una verdad extraordinaria, que me acordaba de un poco. Había una santa, Santa Isabel de la Milán, que dijo eso, que seamos conscientes de que ella es el templo del Espíritu Santo, que Dios vivía en ella. Lo dice San Pablo hace un año. Ustedes son templos del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios habita en un pueblo con los hombres. Y es cierto, el Espíritu Santo nos guita por dentro, y nos conduce unos días, y se encargaron todos sin poder. Por eso, el Espíritu cumplido, porque Dios, por eso, es una composición de este pequeño niño, y nos guita por dentro. Dice San Pablo, el Espíritu Santo, vendremos con mi Padre a Él, y haremos guardada en Él. Pero cumple mis mandamientos, me ama, y llora a Él, y mi Padre lo hará, y venderemos a Él, y haremos en Él una parada. Que diga, que Dios, que te dé lo nuevo. Y por eso, quizás, lo que el diablo nos quiere, no es tanto, que hagamos lo mal, sino que es como, que sentiemos a Dios en el interior, en nuestra vida, que nos escuchemos la voz de Dios, que nos ama, que nos perdona, que nos ama, que nos ama, que nos ama, que nos ama, que nos ama. Ese, quizás, para la relación del diablo, expulsemos a Dios, en el interior. Y cuando vemos, en el interior, expulsa la alegría, expulsa la paz, expulsa el mundo, porque donde Dios ama, hay amor, hay paz, hay alegría. Nos vamos, por lo que todo, comenzar, por Lucas y Emil, a acompañarnos también, en el camino, de la fe, para que creen, san, ante los hombres, y ante Dios, porque, como dice Jesús, creen, en la gloria, y en la gloria, ante Dios, y ante los hombres. Es muy importante, que en unos a otros, nos ayudamos, a crecer en la fe. Cuando tú tienes un amigo, una amiga, una familia, que sigue al Señor, te ayuda al Señor, pero, si te ayuda a Dios, si te ayuda a Dios, de Él, no te ayuda a nosotros, a prácticas, a todos los hombres, en el mundo de Dios, y si te ayuda a ser, para el Señor, hacer, cambiar a la vida, o no. Así es la vida, en todas las cosas, uno puede ayudar a los sueños, o no. por eso, que la realidad es la madrina, y los cuatro madrinos, que están ahí, también, que están pasando, que es ese, acompañar, a ayudar, año a año, a quien ha sido su madrino, o su parejado, o la hija, y así, después, también, en la renovación, que nos acompañan, en este camino, de la vida. Miren, que viene ahí, con un gran consejo de Dios, que le han comprado, porque, son estudiantes, están en la noche, ya de la vida, con el mar, con la usanza, muy libre. Pero sobre todo, los cuatro valerios y felices, se dan también, de forma nueva, en este día, despierta, porque lo digo, que es un día, de alegría, enorme. Y, el objetivo, es que lo voy a invitar, a que ustedes, cada uno, renuevan, su propio obvio. su propio sentimiento de Dios te voy a dejar fechas ¿quién eres? bueno, no soy el que va a ir a la hija de Dios no el príncipe, el rey el rey son los hijos del mejor rey que más nos ama perdona, no quiere tanto igual que cada uno nos merece tanto de amor Dios, a ti, sí a ti quiere decir el pobre abran si no soy el ex soy el rey todo fue el fruto Dios te ama y es una joya para lo que cuando te estimulas eso que abuerran la luz y abuerran la luz y si tú fueras si tú fueras que no puse las manos sobre la tierra a ver si me va a dar miedo pero si tú fueras que no se fueras sobre la tierra Dios te amarilla con todo el amor que te ama y estaría dispuesta de su vida en la cruz porque Dios no sabe con cárcel no hasta ¿sabes cuánto sabe a Dios? y se le dice hasta uno Dios no sabe con cárcel no hasta uno que cuente su amor no sabe con cárcel no hasta uno que encuentra en la cruz y no sabe cuando Dios ama ama a cada uno una madre que tiene pieza no dice ah yo amo a mi hija no ella ama al primero al segundo a la hermana a cada uno como si fuera y no nos oiga así bien fuertes amén le invito a que hagamos nuestras intenciones presentamos el honor de los felices para que el niño se va a tener un plan de la resurrección del culto a la casa de la vida pero a los cinco de los amigas no lo mismo le rogamos el juicio y el amato para que el reloj y la confirmación se hacía el discípulo suyo con él en el año de la vida con un discípulo le rogamos a los hijos para que a través de una vida santa llegue a la felicidad del reino del cielo le rogamos al Señor le rogamos a los hijos para que los padres y padres sean gente de la fe y de la patina le rogamos al Señor le rogamos a los hijos para que Dios cuando sienta su propia familia le rogamos al Señor le rogamos a los hijos entonces vamos a invocar a los santos para que nos acompañen y vamos a hablar pidiendo que el interceso de la patina y vamos a hablar de la patina San Pedro, vengan con nosotros, amadita con el alma de Dios, vengan con nosotros. San Cruz de Dios, vengan con nosotros, San Pedro y San Pablo. Vengan con nosotros, San Pedro y San Pablo. Vengan con nosotros, vengan con nosotros, vengan con nosotros, vengan con nosotros. Vengan con nosotros, vengan con nosotros, vengan con nosotros. Vengan con nosotros, todos los arcos y salva de Dios, vengan con nosotros. Vengan con nosotros, vengan con nosotros, vengan con nosotros. Vengan con nosotros, vengan con nosotros, vengan con nosotros. 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 Vengan con nosotros, vengan con nosotros, vengan con nosotros. Vengan con nosotros, vengan con nosotros, vengan con nosotros. 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 y diera origen a la sanidad. Oh Dios, que hiciste pasar por el mar por los hijos de Jordán para que el pueblo liberado de la virtud del faraón fuera el alma de la familia de los condizados. Oh Dios, tu hijo ha sido pasada por Juan en el Jordán, fugido por el espíritu santo, guardado en la cruz, y ver que tú eres el ocultado abierto por los nazos, salte y agua. Y después de su resurrección en los nuevos apóstoles, vaya y haga discípulos de todos los pueblos, va a un santos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira ahora a la iglesia y abre para ella la fuente de la voz de Dios. Esta apreciación del Espíritu Santo la gracia del Hijo para que el hombre creara la imagen y viva el último pecado para el sacramiento del Padre y ganar en la vida nueva por el alma y el fin de Dios. He pedido, Señor, por Cristo y Jesucristo de decirnos sobre la agua de esta fuente y poder ver el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo como Cristo en su muerte y el glóbulo resucite con él en la vida del Padre y del Espíritu y el Espíritu Santo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos por él a renovar las promesas que se han visto en la Iglesia de Dios. No espero para Dios, no me voy a pisar ni me voy a pisar, ni me voy a pisar. Y cuando buscamos yo en ese proceso, yo me voy a preguntar, oh, gana, a la vida. Y que responde, cuando le dé. Cada uno de nosotros nos va a grabar su propio sí a Dios y su propio rechazo al pecado de mi vida, y a todo el mundo de mi corazón. Les pregunto, promete la patrasa del pecado, es decir, la vida, el oro, la vida, creemos en Dios, etc. La patrasa del pecado para vivir en la vida de los hijos de Dios. Sí, 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 sí. La próxima vez, te vamos a dar un momento de un amistad. ¿Promete? Sí, prometo. ¿Promete que necesite la tentación de salvar para que no domine el pecado? Sí, prometo. ¿Promete que no sea el demonio? ¿Todos los fuentes del pecado? Sí, prometo. Y Belén. Aber arte de la patria. Lo suficiente usted, aquello en lo cual creemos. ¿Cree en Dios, Padre, Dios poderoso, creador del cine de la tierra? Sí, creo. Story en su único Hijo, vázate al Señor, que nació en Santa Maria, Pina, murió, sepulta, resucitó en tu muerto... Está sentada a la derecha del Padre, sí, creemos. Creen en el Espíritu Santo, en la sangre de Jesucristo, en la reunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los cuartos y en la vida eterna, siempre creen. Esta noche a fe, en el Espíritu Santo, en la iglesia, que nos plenamos en declarar el Cristo Jesús, nuestro Señor. Quieren, por tanto, que el Padre de Lucas Míri, que el Señor ha empezado a tener la fe en el Espíritu Santo, y todos juntos, acabamos de declarar, ¿sí? Sí, sí. Un saludo en la iglesia. Espíritu Santo, en la iglesia, que el Señor ha empezado a tener la fe en el Espíritu Santo, en la iglesia, que el Señor ha empezado a tener la fe en el Espíritu Santo, y todos juntos, acabamos de declarar, ¿sí? Espíritu Santo, en la iglesia, que el Señor ha empezado a tener la fe en el Espíritu Santo, y todos juntos, acabamos de declarar, ¿sí? Espíritu Santo, en la iglesia, que el Señor ha empezado a tener la fe en el Espíritu Santo, y todos juntos, acabamos de declarar las recies. Agraw Fuerna. Gracias. Gracias. Lucas, Emilio, de Nuestra Señora, de la Virgen de la Iglesia. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Un aplauso para este nuevo cristiano. Gracias. Vamos ahora a organizar un tipo de signos que quieren pensar extremamente la maravilla que ha pasado en el interior de la bobita. Luego vamos a producir con el crisis, principalmente de Cristo. En el antiguo, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre. de nuestra vida, y somos reyes para servir como origen del Señor y regalarme en el Señor. Dios todo orgulloso, Padre de Dios, Señor Jesucristo, que te ha liberado a los lucros del pecado, y te ha dado la nueva vida por el árbol Espíritu Santo, te hunde con el Señor Jesucristo de la resurrección, para que el dominado y su propio Santo permanece como miembro de Cristo, sacerdote y rey a la vida de Él. Amén. 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 Miren que lindura. Sí, o sea. Para ustedes, padres y madrinos, que confío en el final de la luz, para que aumene, que aumene, que es su Hijo y ha llegado, iluminado por Cristo, ha venido siempre como un Hijo de la luz, y perseverado en el Rey, o de ser el nombre del Señor en todos los años, cuando llegue hasta el final de los días de la luz. Precio a Dios, 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 Dios Amén. 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 Gracias. 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 Un abrazo para el Señor, un abrazo para todos. ¡Gracias! 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 Amame, Señor, quiero recibir ese gran amor que es para mí. Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir mucha vida, dulce vida en ti, Señor. Ven y ámame, ven y ámame, quiero recibir todo tu amor. Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. Mi corazón. Amame, Señor, quiero recibir ese gran amor que es para mí. Ven, tú sobre mí, hazme al fin sentir mucha vida, dulce vida en ti, Señor. Ven y ámame, ven y ámame, quiero recibir todo tu amor. Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. Hay una luz delante de ti Hay una luz que espera por ti Hay una luz, la luz de Jesús Que espera por ti Te va a llenar de paz Te va a inundar de amor Es esa luz, la luz de Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz, la luz de Jesús Es esa luz, la luz de Jesús Hay una luz que espera por ti Hay una luz, la luz de Jesús, que espera por ti, que espera por ti Te va a llenar de paz, te va a inundar de amor, es esa luz, la luz de Jesús Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar Es esa luz, la luz de Jesús En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mi nombre Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre y para que Él me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre y para que Él me bendiga ¡Gracias! El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor Sirio viviente, madre de Jesús Llevas en tus brazos a la eterna luz El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor ¡Gracias! Sirio viviente, madre de Jesús Llevas en tus brazos a la eterna luz El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Con tus senos como pueblo hasta el Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!